¿Te acordás de las últimas elecciones? Alberto Fernández dijo que venía a terminar con el ajuste de Macri. Hizo todo lo contrario. Desde antes de la pandemia recortó las jubilaciones. Luego continuó pagando la deuda usuraria a costa de los salales, dejando pasar los despidos y recortando la asistencia a la población afectada por las cuarentenas. Todos los que gobernaron nos hundieron en la pobreza. Entre los de arriba, los banqueros, los ojeros y el Fondo Monetario siguen ganando millones. Con Macri y Schiaretti o con los Fernández, la izquierda estuvo siempre del mismo lado. Del lado de las y los trabajadores. Ahora presentamos la lista obrera y popular en la interna del Frente de Izquierda Unida. Vos sabés que somos los únicos que vamos a defender el aumento del salario, el trabajo, el derecho a la vivienda y todos los reclamos populares. ¡Gracias!